Música Doy la bienvenida de nuevo a este espacio saludable al centro de promoción, más bien el gimnasio del municipio de Urrao hoy vamos a contar con una clase muy productiva donde vamos a trabajar todos los grupos musculares vamos a hacer un trabajo de circuitos donde voy a implementar cardio voy a implementar resistencia y fuerza los invito para que de cada uno de estos ejercicios hagamos 4 de 15 en el primer ejercicio vamos a trazar lazos en el cual vamos a trazar activación del tren inferior con isometría y tren superior dando golpe y a la vez vamos a trazar la parte cardiorrespiratoria hacemos una sentadilla isométrica y vamos a pegar duro con los lazos del piso segundo ejercicio de esta clase vamos a hacer levantamiento de rodillas y malalona recuerden que a la vez está mostrando fortalecimiento de rodillas y no va a haber alto impacto entonces no va a haber ninguna lesión igual vamos a trabajar 4 de 15 y vamos a activar un poquitico más la frecuencia cardíaca como tercer ejercicio vamos a hacer un squat recuerden que lo podemos hacer en un step lo podemos hacer encima de un adobe lo podemos hacer en una superficie plana o en una banca el cual nos va a ayudar a trabajar laterales de cadera listo, nos vamos para 4 de 15 nos preparamos lo podemos hacer más largo ya depende del proceso que vayamos vamos a hacerlo a medios como cuarto ejercicio vamos a hacer fortalecimiento y fuerza de la zona core vamos con plaza abdominal 4 de 15 vamos a hacerlo por tiempos 4 por 1 minuto y nos vamos hemos terminado la clase de circuitos recuerden que podemos realizar estos ejercicios en nuestra casa miren que tenemos beneficios de cardio estamos tratando de la resistencia y la fuerza un saludo muy especial a todos los del municipio de Urrao recuerden nuestros horarios 5 de la mañana 10 de la mañana 4 de la tarde 8 y media de la noche sábados 5 de la mañana 9 de la mañana Urrao un campo seguro para la paz por su salud más después 10 de la mañana 10 de la mañana ветremos 6 de la mañana te 4